El sol salió a danquear con las nubes y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba con querón, con manantí Lo mejor nunca se sube, a menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a alejarse a mi corazón, por eso me perdí Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canción Mucho, por las buenas amigadas y por las bendiciones Y si el que hace mi vida, todo lo hace bonito Y al olvido más deseos Porque a veces pienso tanto, que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto, que me olvido de pensar en mi Que me olvido hasta de dormir Así que no se asusten si desapareco Un rato bien lejos, yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Hey que tal familia, como están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal Donde hoy vamos a estar aprendiendo la canción Me fui de vacaciones de Bad Bunny Una canción que está incluida en su más reciente álbum Un verano sin ti Vamos a aprender a detalle todos los acordes en cada una de sus partes Recuerden que tienen la estructura con la letra y los acordes a tiempo Encima de cada palabra en el archivo pdf Que pueden descargar con el enlace que les dejo en la descripción del video Así que denle click, descarguenlo y aprovechen ese documento Si tienen dudas, preguntas o sugerencias ya saben Arroba ByronMendezBM Es un usuario en Instagram así que por allá los leo Y estamos muchísimo más en contacto No vayan a ser tacaños, déjenle un me gusta al video Suscríbanse al canal para que no se pierdan nuevo contenido de este mismo tipo Y vamos ahora si al grano Aprendemos, me fui de vacaciones de Bad Bunny Aquí en Music Tutorials Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible El primer pack de archivos pdf de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un click ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas En cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack De 400 canciones de Music Tutorials Muy bien familia, para tocar esta canción vamos a utilizar un capotraste Ubicado en tercer traste de nuestro diapasón Vamos a iniciar de una vez aprendiendo el verso Está muy fácil, chequea como suena, ya te lo explico Ahí lo tenían familia, como pueden notar estamos simplemente marcando los acordes con un rasgueito hacia abajo Para este verso o intro de la canción ¿Listo? Tenemos el siguiente orden de acordes Arrancamos con un Sol Pasamos a un Si menor Que es el único acorde con cejilla que tenemos en esta canción Después vamos a un Mi menor Vamos a pasar, ojo, a un Si aumentado Que suena de esta manera Tiene figura en pantalla Índice en cuarta cuerda Primer traste, dedo medio en quinta cuerda Segundo traste, la sexta cuerda está muteada No pertenece al acorde Después tenemos tercera al aire Segunda al aire Y primera cuerda vamos a pisarla en tercer traste con dedo meñique ¿Listo? El dedo anular no está haciendo nada Tenemos esto ¿Ok? Eso lo vamos a utilizar como un mini acorde de paso Para caer a Si7 Que es el que cierra el círculo ¿Listo? El Si7 que todos conocemos figura en pantalla Ahí ya volvemos a comenzar Sol Si menor Vamos a Mi menor Y hasta aquí Muteamos el sonido Y podemos pasar ya directamente al coro Contemos los pulsos Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro Y ahí viene el coro Veamos inmediatamente un ejemplo de ese coro para ver cómo nos va a quedar Chequea, ya te lo explico Me fui de vacaciones Con mucha cerveza y canciones Mucho Por las buenas amigadas Y por las bendiciones Es que el día se pide feo Todo lo hace bonito Y al olvido más deseos Tengo todo lo que necesito Ahí está familia Tenemos dos circulitos para ese coro Listo Vamos a iniciar primero con Sol Después Mi menor La menor Y Do Ese es el primer círculo de acordes Para luego ya pasar al segundo Que es el desenlace Sol Si menor Si bemol menor Que sería como acorde de paso para caer a la menor Y finalmente a un Re Listo Estos son los acordes señores Para este primer coro de la canción Por allá más adelante En el último coro ya lo que hacen es invertir estos círculos Listo Utilizar el segundo como primero Y el primero como segundo Juegan con eso Pero básicamente esto sería El rasgueo Ojo lo tenemos en pantalla Simplemente vamos a hacer Paradita abajo Cuatro veces Listo Es muy importante que después de que hagamos el rasgueo abajo Inmediatamente muteemos el sonido del acorde No lo dejemos ahí resonando Sino que lo apaguemos rápido Sería De esta manera En el caso de Sol Lo hago con el dedo meñique que me está sobrando Listo Lo pongo ahí para que Las cuerdas se muteen Sería entonces Ahí está Cuatro veces Lo mismo en mi menor Después vamos a la menor Y al do Vamos al otro círculo para el desenlace Sol Lo mismo cuatro veces Después vamos a irnos al si menor Tres veces Porque tenemos que darle la cuarta vez A el acorde de paso Si bemol menor Ahí está Para pasar a la menor Cuatro veces Y después al último acorde del coro Que sería re Listo Y ahí ya podemos repetir ¿Por qué? Porque viene la instrumental La partecita ya chillin aquí Playerita Donde se vuelve a repetir exactamente Ese mismo orden de acordes Que acabamos de aprender en el coro ¿Listo? Para esa parte instrumental Después de esto señores Caemos en el chanteo de la canción Esta parte que es un poquito más palabreada ¿Listo? No tenemos absolutamente ningún acorde nuevo Pero sí estamos mezclando de formas diferentes Esos acordes que ya hemos aprendido Chequea cómo queda el chanteo Ya te lo explico Y sorry por la gente que quiere saberlo todo No hablan de trabajo No hablan de escuela Que ya subí el anca y abrí la vela Puedo ver el paraíso Llegando a Isabela Un mango y maya Que fue pa' la palguera Ahí estaba familia Tenemos los siguientes acordes Iniciamos con un círculo mochito Como el que aprendimos en el verso Sol Para Si menor Luego Mi menor Muteamos Dejamos vacío ¿Listo? Recuerden Solo con un rasgueito hacia abajo en cada acorde Después de eso ya arranca el rasgueo Que es el mismo que ya les expliqué Y lo hacemos con Sol Después Mi menor Luego vamos al Si menor A compartir ya saben con el acorde de paso Tres veces aquí Si menor Y después acorde de paso Si vemos menor Para caer en La menor Cuatro veces Ahí el patrón de rasgueo completo Y luego ya simplemente nos falta Una vueltica a este círculo Sol Que es de hecho El mismo que aprendimos en el coro Si menor Otra vez con su acorde de paso Para La menor Y cerramos con Re Y listo Lo tenemos Caemos ahí en la siguiente parte Que vuelve a bajar de temperatura La canción Vuelve a ser suavecita Pero esa no se las tengo que explicar Porque ya aprendimos El orden de acordes para esa parte Es el mismo del coro Es decir Sol Mi menor La menor Do Y después El que acabamos de hacer Sol Si menor Con su acorde de paso Para La menor Y Re Eso es lo que lleva esa parte lenta Recuerden que tienen toda la estructura En el archivo PDF Que les dejo en la descripción Para que no se me pierdan Aquí simplemente tenemos Acordes Marcados con un rasgueo hacia abajo Y luego acordes Con el rasgueito Así que lo importante Más allá de la mano derecha Es saber que acordes van En cada parte del tema Para eso está el PDF Pues perfecto señores Después de ese chanteo Y de esa parte suavecita Que también les mencioné Viene el segundo Y de hecho Último coro Solo canta el coro dos veces En la canción Me parece algo bastante peculiar Porque el coro De hecho está bastante pegado Y bueno Solo lo canta dos veces En esa última vez Que canta el coro Pues como ustedes ya saben Lo que hace es invertir El orden de los círculos Así que nos quedaría De esta manera Primero hacemos el círculo Más larguito Sol Para Si menor Con su acorde de paso La menor Y Re Y luego hacemos el cortico Sol Mi menor La menor Y Do ¿Listo? Y después de eso Nuevamente viene Partecita instrumental Para terminar con un punteíto Ahí al final Que se acompaña Con este mismo círculo De acordes Que acabamos de aprender Hasta ya cerrar Y se recuerden Que la canción está en Sol Aunque Entre comillas Porque tenemos capo En tercer traste Pues ahora sí señores Esto sería todo Por el tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado Que se puedan aprender la canción Recuerden dejarle Un valioso me gusta al video Suscribirse al canal Si todavía no están suscritos Para que no se me pierdan Nuevo contenido Los espero ya saben En Instagram Arroba Bayron Méndez B M Es mi usuario Por allá estamos mucho más En contacto Y no siendo más Los quiero muchísimo Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Se me cuidan Chao Porque tú eres diferente A la demás Tienes flow exquisito Vibe tropical Si te hace la difícil Voy a pegarme más Belleza pura Todita natural Sé que tú quieres Lo mismo Que yo quiero contigo Ser algo más que amigo Otra音 Acá Fox